Música Tus mejores momentos en Avaris Café Desayuna o merienda en un espacio diferente y déjate sorprender por nuestras deliciosas tapas Cualquier momento del día o de la noche es bueno para disfrutar de su terraza y de su interior lleno de detalles Avaris Café Pues aquí comentando con Rafa Fernández, campeón mundial de fotografía submarina ¿Lo he dicho correcto todo? Sí, sí, exacto, exacto No sé por qué me cuesta mi trabajo aprenderme todo esto No es fácil, no es una modalidad conocida pero sí, sí Bueno y estábamos comentando que soy seguidora de Rafa en redes sociales y bueno y sus fotografías son mágicas Muchas gracias, muchas de ellas en Ceuta y tomadas Eso, eso iba a decir, se incorpora aquí con nosotros Javier Galán, buenos días Hola, buenos días Responsable del centro de buceo Burbujas que bueno es prácticamente importantísimo este año aquí en Fitur Porque el turismo de buceo náutico está levantando ¿no? Sí, bueno ya este es el cuarto año que venimos y parece que nos van a dar un poco de prioridad Ya parece que van creyendo más en nosotros y en nuestros proyectos Y yo creo que con la presentación que va a hacer hoy aquí nuestro gran embajador Va a ser ya el culmín final de que puedan creer en todo el destino que tiene Ceuta ¿Qué tipo de persona es la aficionada al buceo? Nosotros nos llegan, turísticamente nos llegan de todas las edades Nos llegan familias, llegan personas mayores, llegan de todas las edades No hay un criterio definido como buceador Si yo por ejemplo quisiera bucear un día, ¿qué tengo que hacer? ¿Llego allí al centro de buceo y tengo que tener experiencia o algún certificado en especial? En la parte nuestra de escuela te puede hacer un bautizo de buceo Que es la primera toma de contacto, que es prácticamente la que aconsejamos siempre De que tomen la primera toma de contacto, que es desde playa, que es un agua confinada Que está todo muy controlado Y el requisito simplemente es rellenar un pequeño cuestiario médico Y ganas de pasarlo bien Y a partir de ahí ya hasta donde una persona quiera llegar buceando Y no tener miedo, ¿no? Como yo No, el miedo es relativo No hay que bucear nunca solo, ¿no? No, y aparte ya no es solamente por legislación, sino por sentido común Durante los cursos, durante la formación Vemos que no tiene ningún sentido de bucear solo O sea, el sentido común Y cuando te vas formando te vas dando cuenta de que hay una serie de habilidades Una serie de ejercicios, una serie de equipos En la cual si tuvieras cualquier problema Tu compañero podría asistirte sin ningún problema Y lo que puede ser a lo mejor un accidente grave al estar solo No deja de ser una anécdota si vas con un compañero ¿Por qué nos recomendarías practicar el buceo en las aguas de Ceuta? Bueno, pues porque estamos en el Estrecho de Giraltar Estamos rellenos y repletos de coloridos, de gorgonia De un sitio realmente atractivo Porque podemos permitirnos el lujo de, en el último momento Decidir por qué bahía buceamos Si por la Bahía Norte, que es el Estrecho O por la Bahía Sur, que digamos es la parte de las playas De Chorrillo, de Rivera Por este esfuerzo navegable Es todo en realidad, es todo un cúmulo de cosas Aparte de que es un deporte de aventura De desafío, de, como me comentaba El miedo de autosuperación Son muchos factores los que yo animo a que la gente lo practique Yo creo que de aquí al año que viene algo habré hecho Lo que no sé si me habré comprado todavía la cámara de fotos Bueno, poco a poco Ahora con una GoPro ya se puede hacer maravillas O sea que... Cuéntanos en qué estás ahora mismo Pues estoy, bueno, viajando de un sitio para otro Con el tema de la fotografía Y uno de los proyectos precisamente que tengo Que más me motiva Es un trabajo completo fotográfico de todo el Estrecho de Gibraltar Es decir, obviamente los buceos de Ceuta Con todo su colorido La pesca también Las almadrabas, fotografiarlo fuera y dentro del agua Y también los cetáceos Que con los permisos del Ministerio Pues estoy haciendo un trabajo por toda la zona del Estrecho Para retratar las ballenas que allí hay O sea que muy motivado con ese proyecto ¿Y qué tal están los fondos marinos de nuestra ciudad? Yo para mí siempre lo digo Y no me cansaré de decirlo Para mí son los mejores de Europa sin duda Y es el Mediterráneo como yo creo que era antes Un Mediterráneo lleno de vida, lleno de color Lleno de esa biodiversidad Entonces es lo que yo creo que hemos perdido Y que todavía Ceuta por suerte se mantiene Y hay que proteger Vas a presentar un vídeo en un poquito aquí en Fitur Para quien no lo pueda ver Para quien no pueda visitar Fitur ¿Qué nos vas a contar y qué nos vas a enseñar? Bueno pues básicamente A contar un poco todo lo que he ido sacando Durante estos tres últimos años Enseñar con fotografías y vídeo Un poco lo que he visto ahí debajo Y simplemente eso Dar a conocer y mostrar la belleza Que yo he tenido la suerte de ver aquí con burbujas Debajo del mar Muy bien pues muchísimas gracias Y te seguiremos viendo por aguas Espero verte alguna vez Coincidir contigo también debajo del mar Perfecto, muchas gracias igualmente Buenos días Gracias Gracias